Volcó un micro que transportaba a jubilados, esto sucede a 100 kilómetros de Tucumán. Aparentemente se trata de un centro de jubilados de la provincia de Mendoza. Esto ocurrió en la zona de La Madrid, en el sur provincial. Tenía como destino las termas de Río Hondo. Claro, por eso iban todos los jubilados, porque es la época de los precios más accesibles y se hacen muchos tours de jubilados para las termas. A la altura de la localidad tucumana de La Madrid, como decías vos, venía de Mendoza, al parecer el micro con una de sus ruedas mordió la banquina y siguió de largo en una curva y allí se produjo el vuelco, Guille. Está José Iniesta en línea, que está llegando al lugar. José, adelante por favor. Hola chicos, ¿cómo están? Sí, lamentablemente tenemos que decir que, de acuerdo a la información, se está hablando de que por lo menos murieron 10 personas y hay otras 20 que están heridas. Esto sucedió alrededor de las 10 de la mañana, de acuerdo a la información y a uno de los testigos, el colectivo que trasladaba jubilados que venían de la provincia de Mendoza y que su destino estaba, que apuntaba básicamente a la localidad de Terme de Río Hondo, que es Santiago del Estero, es justo al límite con Tucumán, en la ruta 157 y el cruce de la ruta 308. Estas son rutas, la 308 es una ruta provincial. El ovnio, aparentemente el chofer había muy baja visibilidad por la neblina. Ustedes saben que hay un banco de neblina importante, por lo menos en Tucumán y por esta zona más aún, es una de las rutas en que se advierte que hay que tener mucho cuidado con la neblina. Aparentemente el conductor no advirtió que había una curva y esto provocó que este colectivo volcara y bueno, con los resultados que les estoy diciendo, los portales ya están señalando que hay al menos 10 personas muertas, otras 20 heridas y bueno, la ruta 157 lamentablemente es una ruta que tiene un historial más importante de este tipo de accidentes, sobre todo con el tema de la neblina, ¿no, Guillén? Exacto. Bueno, Tucumán, vos, José, conocés muy bien las rutas entre Tucumán y Santiago del Estero, uno de los destinos preferidos para los jubilados. Vemos la imagen del micro volcado y que todavía están sacando a heridos, a las víctimas, desde adentro del colectivo, desde el Parabrisas. Claro, claro. Sí, sí. Sí, lamentablemente cuando volcó esto marca claramente que provocó graves heridas a los jubilados. No estamos hablando de personas que iban seguramente a disfrutar de unos días en las temas de Hondo, que es un centro turístico importante, como les decía, en el límite entre Santiago del Estero y Tucumán. Y bueno, lamentablemente, tanto la ruta 9 como esta ruta 157, te diría, Guille, Lore, que durante la mañana la visibilidad es prácticamente nula por estos días. Gracias.